Música Comodoto Casi atrás, quien le pega el remate Al arco Gool ¡Aquino! ¡Gol! De Cerro Porteño Claudio Aquino Y la especialidad De la equipación irana El centro atrás Para el que llega Fíjense lo que hizo ¡Uf! ¡Uy qué lindo! Bueno, punto Va para Boseli ¡Gol! 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 De Cerro Porteño Gol de goleador Mauro Boseli Desvía esa pelota Todo nació de un lateral Ruiz la bajó de pecho Y Boseli Ante la chique Del arquero Espínola Define En una esquina Mauro Boseli Amplía la cuenta El ciclón Volviendo a sacarle rédito A un lateral Pasa a ganar 2 a 0 El par Para ver el partido